Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Samsung Galaxy A11. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Administración General. Aquí pulsamos Restablecer la última opción. Y pulsamos Restablecer valores de fábrica. Más abajo pulsamos Restablecer. Pulsamos Eliminar todo. Y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video. Te invito dejar un comentario abajo y a suscríbete al canal. Hasta luego.